Canani hizo las declaraciones en una rueda de prensa semanal, en la que reveló detalles acerca de un posible viaje del presidente iraní, Ebrahim Raisi, a Arabia Saudí. El portavoz señaló que Raisi ha recibido una invitación del rey de Arabia Saudí, Salman Bin Abdulaziz al Saud, para visitar el país, a lo que el presidente iraní respondió invitando al monarca a visitar Teherán. Canani añadió que los ministros de exteriores de ambos países también se han invitado mutuamente para intercambiar visitas. En marzo, Irán, Arabia Saudí alcanzaron un acuerdo en China que incluye un consenso para reanudar sus relaciones diplomáticas y reabrir embajadas y misiones diplomáticas en dos meses.